Cuyabeno es el séptimo cantón de la provincia de Sucumbíos, su nombre lo llevan la parroquia Cuyabeno y la reserva de producción faunística Cuyabeno. Fue creado el 8 de agosto de 1998 mediante un registro oficial 379, su cabecera cantonal es Tarapoa, cuenta con tres parroquias que son Tarapoa, Cuyabeno y Aguasnegras, el alcalde actual es el señor Nelson Yahuachi. El cantón Cuyabeno se encuentra localizado al sureste de la provincia de Sucumbíos, cuenta con una población estimada de 7.133 habitantes según el censo 2010. Sus límites son norte con los cantones Putumayo, sur con el cantón Chuchufindi y la parte de la provincia de Orellana, este con los límites internacionales del Perú y oeste con los cantones Laguagrio y Chuchufindi. El cantón Cuyabeno es ideal para realizar actividades como observación de delfines rosados, senderismo en el bosque húmedo tropical, excursiones o caminatas nocturnas, así como también el avistamiento de aves, práctica de patle, kayak en la Laguna Grande y disfrutar del hermoso atardecer. Podemos compartir rituales ancestrales de shamanismo y medicina tradicional en un ambiente de intercambio cultural, donde será posible disfrutar de la gastronomía local con la preparación tradicional del cazabe, el maito de pescado y muchos manjares exquisitos que se preparan. El cantón Cuyabeno es privilegiado al ser el único que está habitado por cinco nacionalidades, como Cofán, Siona, Secoya, Shuar y Quichuas, que se dedican a la agricultura, caza, pesca y tienen como principales actividades económicas la agricultura. Además, el intercambio de productos y la confección de artesanías, como las flechas, las lanzas, collares de dientes animales, etc. 1. El 100% de las personas encuestadas sí han escuchado hablar sobre el cambio climático y sus causas. 2. El 65% de la población conoce sobre el cambio climático. 3. Dos principales causas del cambio climático, según los encuestados, son la contaminación petrolera y la deforestación. 4. La población encuestada considera que una de las causas del cambio climático son Con un 15% la deforestación, 13% el uso excesivo de combustibles, 1% uso de insumos agrícolas, 9% quema de desechos tóxicos y con un 62% todas las anteriores. 5. El 99% de la población encuestada considera que el cambio climático sí afecta a la población local. 6. El 98% de la población considera que el cambio climático es causada por la actividad humana. 7. Los cambios que han notado los encuestados en los últimos años debido al cambio climático son Con un 9% inundaciones, con un 13% sequías, 7% vientos fuertes. 8. El 86% de la población encuestada dice que el cambio climático traería consecuencias al sector turístico. 9. Según la población encuestada, considera que una buena práctica para contribuir al cambio climático es 13% evitar la tala de bosque, 4% consumir menos energía eléctrica, con un 73% clasificar los desechos, con un 10% evitar usar transporte público. 10. Según las encuestas, las actividades que pueden hacer para frenar el cambio climático es reciclar, sembrar árboles y ahorrar energía. 10. ¿Entiende el cambio climático y sus causas? 10. El cambio climático en algunos países hay mucha afectación. Por ejemplo, ha habido muchos diluvios, inundaciones en algunos países. Aquí también no hace mucho que tuvimos una inundación, en parte de Las Palmas, 26, San José. 11. Porque antes sí ha habido inviernos, pero no tanto como ahora. A veces ha subido bastante el nivel del agua. Entonces vemos que esos son efectos del cambio climático porque las lluvias no son algo normales. Por ejemplo, yo recuerdo en el 87 cuando vine, llovía y también hacía sol, pero igual era algo como normal. Era como regulado. No como ahora vemos demasiada lluvia o demasiado sol. Entonces esos son los cambios que del 87 acá, pues aquí hay una diferencia en el cambio climático. Vemos que el sol a veces quema demasiado, la piel se nos afecta porque casi nos, diríamos, como estar poniendo así que arde la piel en el momento del sol. Entonces hay un calor bárbaro que emana. Entonces esos son cambios que se está sintiendo aquí dentro. ¿Qué alternativas de turismo podemos adoptar frente al cambio climático? Bueno, hay que considerar que en la Amazonía tenemos grandes recursos turísticos. Si es que son justamente naturales deberíamos conservarlos, pero también tenemos algunas alternativas en el caso turístico, como es el agroturismo. Entonces ahí que justamente el gobierno, las autoridades locales puedan concentrar apoyo al campesino para que puedan mejorar sus fincas, sus cultivos y de esta manera puedan rescatar los productos que son autóctonos o también de otros sectores que se den muy bien acá. Y puedan, de esta manera, pues brindarle una nueva alternativa al turista. ¿Cree usted que el cambio climático afecta a la actividad turística? Sí, claro. Como ustedes son promesas del mundo del turismo, creo que este fenómeno le interesa mucho y le afecta mucho también. Porque, bueno, le hablo primeramente de mi país y de mi zona, pero creo que eso tiene consecuencias a nivel global igual. Pero para hacerle entender y hacerle un ejemplo concreto, como les mencionaba, aquí ya no hay nieve en las montañas. Y eso no solo significa que no hay nieve, sino que se muere todo el mundo detrás de la nieve, que es el mundo del turismo invernal en Italia. O sea, la gente normalmente se va a esquiar desde, digamos, diciembre hasta marzo, abril. Es toda una temporada invernal. Entonces, ahí hay hoteles, hay restaurantes, hay varias... Hay todo un mundo de turismo atrás de eso. Y si no hay nieve, todo este mundo se desaparece. Y es algo grave porque hay enteras comunidades y pueblos que viven de turismo invernal, justamente. Y eso para mencionarle mi país, pero bueno, como le mencionaba, piensen en los países tropicales, en las pequeñas islas, como en el Caribe, como en el Océano Pacífico, estas islas que normalmente viven de turismo por sus playas maravillosas y estas cosas, ya la gente no se va porque tiene miedo de estos fenómenos, como pueden ser ciclones, que llevan mucho daño al país. Y en países que a menudo son pobres, es difícil construir infraestructuras y enfrentar a los problemas que el cambio climático aporta. Entonces, sí, afecta mucho al turismo, para responderle. Ah, sí, sí. Sí, bueno, creo que también Cuyabeno será afectado, sí, por el cambio climático, porque, bueno, Cuyabeno, bueno, no es que viva, pero el turismo es parte muy, muy importante de la economía y de la vida de las comunidades de allá. Y creo que sí es un grave problema el cambio climático, porque, bueno, hablando con los ancianos, con la gente de allá, ya me dijeron que está cambiando. Y sobre todo es un lugar que vive de agua lluvia, de agua lluvia. Entonces, cuando esto cambiará, ya es un peligro para los ríos y para las lagunas y para toda la biodiversidad que vive en Cuyabeno. Entonces, creo que sí es un problema también para Cuyabeno. ¿Qué acciones hace usted para contribuir a la disminución del cambio climático? Bueno, creo que una de las principales cosas y que ayudaría mucho, ¿no?, es el tema de reciclaje, digámoslo, el manejo de basura, por ejemplo, reutilizar, por ejemplo, que también sería algo bueno. O sea, si compramos un objeto, un balde, qué sé yo, una botella, podríamos no usarla por un momento y luego tirar la basura. Eso no tendría mucho sentido. Si pudiéramos, por ejemplo, reutilizar el empaque que compramos, también el ahorro de energía, que también tendría mucho que ver, el consumo de carne, eso también es un tema muy, muy importante, porque si hablamos, por ejemplo, del tema de carnes, mucha gente pensaría, bueno, ¿qué tiene que ver la carne con el cambio climático? Pero si nos ponemos a pensar cuántas hectáreas de bosque se talan para la industria ganadera, por ejemplo, en Brasil conocemos que miles y miles de hectáreas de bosque se talan a diario para la actividad ganadera. ¿Ha notado algunos cambios climáticos en el transcurso de los últimos años aquí en la reserva o a nivel de la localidad? El cambio del clima ha sido muy notable aquí, ya que tenemos un bosque húmedo tropical dentro de la reserva de producción farmacéutica Cuyabeno, y eso ha hecho que el nivel del agua tienda a bajar mucho más rápido. Y la afectación en el turismo ha sido ya que no hemos podido, a veces en alguna época de menos lluvia, no hemos podido navegar con facilidad por el río Cuyabeno. Primero, deforestación, explotación y extracción de petróleo, contaminación por la emisión de gases por los mecheros. Deberíamos implementar medidas que garanticen la protección ambiental. Segundo, descarga de aguas servidas directamente a la fuente de agua sin previo tratamiento. Se debería reactivar la laguna de oxidación para el tratamiento eficaz de aguas servidas. Tercero, suelos frágiles, muy susceptibles a desgastes e inundaciones. Suelo arcilloso rojo, deficiente para la implementación de cultivos. Se requiere implementar una buena dosis de fertilizantes. Quinto, deberíamos implementar un estudio de suelo para determinar cultivos que se adapten a la zona. Cuarto, zona inundable en los meses de junio y julio. Se debería capacitar a los moradores de la comunidad que se encuentran dentro de las zonas susceptibles a inundaciones. Quinto, inexistencia de estudios para determinar servicios ambientales. Ambientales, acá sería bueno desarrollar convenios con universidades para incorporar pasantías. Sexto, degradación del ambiente por explotación petrolera. Sería bueno gestionar con los organismos rectores para que den seguimiento a los impactos que están generando las mismas. Séptimo, contaminación de las lagunas de Cuyabeno por explotación petrolera, cacería indiscriminada y tala excesiva de bosques. Aquí deberíamos tramitar el plan de manejo ambiental y dar su respectivo cumplimiento. Reglamento especial de turismo en áreas protegidas. Artículo 14 de la Constitución de la República declara el interés público, entre otros objetivos, la prevención del ambiente y la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la prevención del daño ambiental. Los tres consejos para las ciudades en áreas protegidas. 1. Caminar únicamente por los senderos marcados y permitidos. 2. Realizar fogata, acampar y otras actividades únicamente en las zonas permitidas de cada área. 3. Está totalmente prohibido la caza de los animales, el ingreso con armas y bebidas alcohólicas. Las recomendaciones son 1. Podemos conservar y proteger el patrimonio natural y cultural de nuestro país. Depende de nosotros actuar y concientizar. 2. Colaborando entre nosotros y respetando las normas de las áreas protegidas. 3. Explicar por qué se está dando el cambio climático, ya que es por la actividad humana que nosotros mismos nos encargamos de destruir la naturaleza. Para evitar el cambio climático debemos plantar árboles, escoger productos amigables para nuestro hogar. Nos sentimos muy agradecidos por todo el conocimiento adquirido en este módulo de educación virtual. De allí queremos expresarlo a Dios, a la doctora Nathalie Cáceres, a sus asistentes y a todas las personas que nos colaboraron con nuestras entrevistas y encuestas. Esta investigación fue realizada como parte del módulo de legislación turística y ambiental para el programa de capacitación de guías locales para Ruta del Agua. Muchas gracias. Gracias. Gracias.